Volverás Cuando menos lo esperas Cuando más lo deseas Y el sudor En la frente marchita Por las cosas sufridas Cuanto más volverás Gritarás Del dolor transcurrido De los sueños perdidos Volverás A la sombra del árbol Hacia el anfiteatro Sentirás Esa brisa divina Ese olor a verano Solas como un rebaño Reirás Al ver siempre un abrazo Sin pedir nada a cambio Y estarás en paz Y estarás Y estarás Y estarás Chácare A ver esas palmitas ¡Pla, pla, pla, pla! Cuando me fui yo lloré, cuando reí yo canté Cuando te vi yo soñé, cuando me fui me conocí ¿Por qué camino volver? Cuánta nostalgia tendré Pensaré en volverte a ver y a sonreír otra vez Pero yo sé que volveré temprano tarde Te abrazaré y abrigaré todas las tardes Mi corazón no parará hasta alcanzarte Para llenar ese vacío que ya no es grave Mira a la doña chicha regalando una sonrisa Andando en bicicleta y repartiendo con amor No se me olvide Juan, la pelota está en su casa Déjeme por favor que el S.B. el mate yo Déjeme por favor que el S.B. el mate yo Vamos que ya se acerca la tormenta del verano Después de mucho calor siempre viene un chaparrón Vamos a apurecer para hacer esos barquitos Todos con ilusión vamos a empaparnos hoy Todos con ilusión vamos a empaparnos Lerararararararara Leré, leré, lereré Leré milay